La 399 haría gameplays una de las chicas más odiadas actualmente por razones más que conocidas y una persona que demostró ser una hipócrita, antipática y muy egocéntrica que se burlaba de Windy por ejemplo por hacer contenido un poco explícito al final lo terminó haciendo ella Si Bijin se ponía de moda, se hacía amiga de Bijin Si River se ponía de moda, aquí la tienes siendo amiga de Rivers Esta señora es creo yo la persona más odiada actualmente o de las más odiadas en internet y como no podría ser, se metió en otra polémica Y es que un día Juan Guarnizo anunció el triste fallecimiento de su hermana Algo realmente sensible y se podría esperar que la mayoría de sus seres queridos lo apoyen, ¿no? Pues Ari subió esta foto 4 horas después de que Juan diera el anuncio de su hermana No sé por qué me sorprendo si ya sabemos cómo es esta tipa La cosa es que varias personas salieron a criticarla y a hacer memes Lo cual creo que es lo menos malo de esta situación Ya que si bien es triste el fallecimiento de la hermana de Juan No me parece mal burlarse o hacer chistes sobre el comportamiento de Ari Pero Dalas no opina lo mismo ¡Qué rabia de señora, eh! ¡Qué maldita rabia! ¿Cómo se puede tener la cara tan dura? ¡Se muere! Cuando Ari subió esa foto, en la descripción puso esta frase La cual Dalas relacionó y encontró que es la letra de una canción de peso pluma O sea, ella usó esta frase, cada día que pasa te pones más buena Y la siguiente frase es, me vale ver que tú seas ajena ¡Qué asco de día, eh! De verdad os lo digo, qué asco de día Luego Dalas dio a entender que esto era como una indirecta para Juan Y dijo que ellos como que estaban peleados Ella publicando una foto como llamando la atención de los hombres Como habitualmente suele ocurrir por parte de ella Y encima, tan solo 4 horas después de que él diga esta noticia tan horrible Me da que pensar de que hayan roto o esté en una mala época Que no sea la primera vez ¿Época en la que? Se separan y ella está con otros youtubers Porque aparte, en el tuit que publicó Juan En vez de decir que él junto a Ari estarán unos días en Colombia Por el velorio del fallecimiento de su hermana Solo escribió que él estará unos días por allá Y por esa simple reacción, por esa palabrita que fácilmente pudo ser un error La cabeza de Dalas explotó y afirmó que Juan y Ari estaban peleados Lo cual al final, terminó siendo mentira Porque más tarde se vería un video de Ari celebrando su cumpleaños junto a Juan Ahora, ¿por qué hay un video de Ari en su cumpleaños? Pues luego del hate que recibió a Ari al haber subido esa grandiosa foto Para calmar un poco las aguas, publicó este comunicado En el cual diría que el post de Instagram estaba programado O sea que no lo subió ella personalmente Y además dijo que con lo que había sucedido recientemente Ella entendió que la vida es un momento y que es maravillosa Lo cual es irónico, porque justo acaba de fallecer alguien Y te pones a decir que la vida es grandiosa Pero también dijo que en unos días era su cumpleaños Y que ella lo iba a celebrar sin importar los comentarios de la gente A esto la mamá de Juan le respondió con un comentario positivo Diciendo que la aprecia Y las personas, sobre todo fans de Dalas Empezaron a insultar más E incluso, escucha bien porque incluso Llegaron a insultar a la mamá de Juan Miren, yo solo tengo una cosa que decir Y es que puedes meterte con Ari Decir que es una mala persona Porque a mi sinceramente me parece antipática Pero meterse con otras personas Y juzgar la relación de otros Queriendo que las cosas sucedan como tú quieres Me parece totalmente repulsivo Dalas exagera demasiado el comunicado de Ari Así que los preparo yo a ustedes Para decirles que mañana es mi cumpleaños Y voy a insultar mi día junto a las personas que quiero Para que no se tome a mal Todo es lo que me afecta a mí Todo es yo, y yo, y yo, y ¡ay! ¡Mañana es mi cumpleaños! ¡Vámonos de fiesta! Yo entiendo lo que quiso decir Ari en el comunicado Porque como que quiso dar a entender Que la pérdida de una vida Te enseña a disfrutar cada día Lo cual siento que en los momentos en los que lo dijo Es algo muy de mal gusto O que por lo menos no lo dijo correctamente Para darse a entender bien Pero sin embargo, entiendo el punto Y creo que tiene razón Es como cuando te pones a pensar en los demás En niños que tienen cáncer O personas que no pueden caminar Cuando te das cuenta lo importante que es la salud Y como que dices Mira, estas personas no tienen tanta salud Y dices, bueno, aunque sea yo debo valorar Y darle importancia a mi salud Pues algo así como que quiso decir Ari Cuando piensas en personas que perdieron la vida trágicamente Como que te das cuenta de lo valioso que es tu vida Y tienes que disfrutar cada día de ella Porque se puede ir en cualquier momento Lo que pasa es que luego de decir esto Pero mal dicho Ari hila ese comentario Con que mañana es su cumpleaños Y que lo disfrutará al máximo Lo cual también se me hace de mal gusto Y recontra innecesario Podrías haber dejado el comentario de Mira, tenemos que valorar la vida Porque hay gente que lo pierde Pero justo después de decir eso Decir, tenemos que valorar la vida gente Mañana es mi cumpleaños Lo voy a celebrar No, no da decirlo en estos momentos Sobre todo porque hay gente que están llorando El fallecimiento de un ser querido Pero de nuevo Siento que Daz lo exagera mucho Insulta a los demás Y la forma en la que le dice me parece Re contra mal Porque siento que él más busca atacar a las personas Que dar a entender algo o dar una opinión Cada vez que él intenta decir algo Generalmente exagera las cosas Y transversa lo que uno dice Para atacarte Porque al final en ningún momento Su opinión da una opinión constructiva O intenta hacer que las demás personas mejoren Siento que sus comentarios van más dedicados A atacar que otra cosa Y hay muchas críticas en YouTube Hacia la relación de Juan y con Ari Que si Juan no debería estar con Ari Que si su mamá también es una cook Y tantas cosas Que yo no entiendo Qué necesidad de meterse en las relaciones de otros Primero este payaso Que lo único que hace es mentir y exagerar Porque literalmente afirmó Que Juan y Ari estaban peleados Porque en un tweet Juan puso una palabra mal Y que Ari puso una letra en su Instagram Y literalmente por eso dijo No, Juan y Ari están peleados Pero de ahí suben un video Juan y Ari celebrando el cumpleaños Y realmente da la jada como un payaso Siento que cualquiera de nosotros Puede opinar de lo que sea Y puede decir lo que quiera Pero si lo haces con fan de atacar Me parece que eres una mala persona Yo puedo darme opinión de que Ari me parece una persona nefasta Y que realmente no me parece una buena persona a ella Pero no sé cómo es la relación que tiene con Juan Me importa la verdad Y no sé por qué personas externas Quieren meterse en relaciones de los demás Cuando ni siquiera conocen cómo son Cuando apagan las cámaras Siento que varias personas Solo quieren sacar su frustración interna Atacando a famosos Que no tienen nada que ver con ellos Cuando literalmente podrían utilizar su tiempo Atacando a personas que sí hicieron mal Como este tipo Que es un furro que violó a su perro Así que anda mira el video que tienes en pantalla Chau